Este año más que nunca, en la Jaula de las Locas queremos dar la bienvenida al 2020 contigo, que crees en la magia del teatro, con una función muy especial para la noche del 31 de diciembre. Celebraremos las 12 campanadas, tendremos cotillón, cava, uvas y como siempre, muchas sorpresas en la Cage of Fall. Y por eso hemos preparado una gran fiesta para esa noche, porque aquí en la Jaula de las Locas sabemos cómo montarlas, por lo tanto, coge a tu amigo, a tu amiga, a tu novio, a tu novia, a tu vecino de Elche, a la perra, a everybody, y consigue tus mejores entradas para pasar esta noche tan especial de fin de año con nosotros en el Teatro Rialto. ¡Os esperamos!